¿Qué es Marques de Cornatel? Marques de Cornatel, añada 2012, es un vino joven. Somos de las pocas bodegas y siempre presumo de ello que trabajamos con la uva 100% de ello. No trabajamos con ninguna variedad más. Lo que pretendemos potenciar aquí es una nariz muy, muy aromática, donde la fruta blanca y la flor blanca estén muy presentes y luego que el vino sea un vino muy ligero, que no necesite grandes maridajes. Tendríamos más, era un vino que incitase a ser un vino de copeo, que te tomes una copita, pues lo que ocurre un poco en el Reino Unido, que la tendencia es a que los vinos se toman como aquí tomamos el vermouth. Realmente contamos con viñedo. En esta ocasión nosotros contamos con el godío prácticamente más antiguo, porque como todos nuestros agricultores tienen solera, pues fueron de los primeros pioneros en los que decidieron plantar esta uva. Lo trabajábamos pasándolo por barrica para darle como un poquito más de ontuosidad y de cuerpo. Realmente la tendencia del mercado estos últimos años, como es un vino que destinamos mucho al mercado internacional, nos pedían vinos como más ligeros. Entonces decidimos hacerlo en fresco. La elaboración de un proceso de un vino blanco normal, lo que pasa es que trabajándolo solo con 100% godello.